Me fui barrial porque del barrio yo soy Estoy buenísimo y dándome a cumple y voy Las calles se cotizaban, esta loca por violarme Soy su sex symbol, dicen que soy su toy Pa' la calle voy, de la calle vengo Te lo dice un perro pero te lo más realengo Vacilando todos los días es que me entretengo En la chocha de la rumba diario que yo me vengo Weekend, 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 weekend El mundo está para gozar Weekend, 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 weekend Fin de semana pa' gozar Weekend, 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 weekend Se vacila todos los días y hay que vacilar Weekend, 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 weekend El cuerpo lo sabe pa' Fin de semana o día de semana Yo me gobierno y voy a hacer lo que me dé la gana Día de semana o fin de semana Que la vida sea una rumba que acabe mañana Y el mañana nunca muere Weekend, 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 weekend El mundo está pa' gozar Weekend, 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 weekend Yo me gobierno y voy a hacer lo que me dé la gana Día de semana o fin de semana o fin de semana Que la vida sea una rumba que acabe mañana Día de semana o fin de semana Yo me gobierno y voy a hacer lo que me dé la gana Día de semana o fin de semana Que la vida sea una rumba que acabe mañana Y el mañana nunca muere Nosotros lo hacemos todos los días No tienen que ser únicas y exclusivamente los fines de semana El bote estilo con filo The hobby Lapis Music Represent J Beats produciendo El productor favorito Mortal Records Weekend, 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 Gracias.